Bien, no me queda más que pelear así que, ven por mí De acuerdo, muéstrame cuánto poder tienes Vamos, veamos si esta vez puedes vencerme No me subestimes Je, así que eso es todo desde aquella vez Mierda, me siento como si algo bloqueara mi poder Aaaaaa Bien, ahora mue Oh, así que, ya llegaste Bien, esta vez te venceré y vengaré la muerte de Sorrel No estoy muerto, Agria Bien, entonces muéstrame lo que tienes Mierda, no pude hacerle ni un rasguño Tú no eres útil para el experimento, así que muere Aléjate de ellos Oye, llegas tarde No importa, Sorrel casi no tiene energías, así que dale un cristal, yo lo distraeré Bien, solo ten cuidado Oye Sorrel despierta, ahora que estamos los tres juntos podremos vencerlo Solo cinco minutos más No esté jugando que hay que vencerlo Bien, pero debo curar tus heridas y son graves, eso me quitará un 65% de mi energía Escucha, después de esto usaré un 30% más para poder alejarlo de aquí No seas estúpido, si terminas con tu energía accidentalmente morirás Lo sé, pero es la única forma de acabar con esto Bien, entonces te respaldaremos Bien, fue suficiente por hoy Jaja, lo vencimos Sí, claro ¿Qué te pasa? Es solo que, ha tenido oportunidad de vencernos pero siempre, o escapamos nosotros o el escapa, nunca hay un vencedor, es como si solo viniera a fastidiarnos Pues que venga todo lo que quiera, y le patearemos el trasero Bien, por cierto que hacen aquí, se supone que nos encontraríamos en la siguiente ciudad Yo me perdí cuando de repente oí unos disparos, así que vine hasta aquí Mierda, no debes saber que lo estaba siguiendo Bien, decidí pasar por esta ciudad para ver un poco el lugar, cuando de repente oí el grito de Superfire y vine a ver que sucedía Bien, bueno no importa, ahora que tal si entramos y descansamos un poco Ni creas que entraré en ese bote de cuarta ¿A qué te refieres? ¿Tu canal no es el bote maltratado de allá? No, en realidad todo este muelle es mi canal ¿Y por qué no lo dijiste antes? Me daba paja explicarlo, pero ya se me quitó XD Yo rento el lugar para que la gente deje sus barcos aquí Y lo mejor de todo es que como la mayoría de los barcos son de gente que se la pasa trabajando Solo salen en ellos una vez cada dos años XD Así que los uso para dormir en ellos Bueno, suficiente charla elijan un barco para dormir Yo quiero el rosa sí Dame el que sea, me da igual Bien, entonces toma el número 3 Yo iré por el que tiene comida Pero tú no necesitas comer Lo sé, pero me gusta comer XD Bueno, me voy a mi cuarto Bien, yo igual descansa Deberé decirle, algún día, aunque su respuesta sea no Bien, eso sería todo Sorrel cuida tu energía Podrás ingerir otro cristal en dos horas Mientras evita gastarla Superfire cuida tus heridas y mato Tú estás bien, así que cuida de estos dos Bien, no se preocupe, yo los cuidaré Bueno, eso sería todo en el retiro Bien, gracias Doc Ahí estás, quiero saber por qué tapaste mi baño ¿Pero qué? ¡Coño! ¿Y por qué piensas que fui yo? No te hagas, desde que llegaste te has estado mediendo a mi canal ¿Y cómo es que tienes los códigos de acceso? Si los cambio cada día Tengo contactos, y no te diré quiénes son Bueno, ya me encargaré de eso ¿Y qué fue lo que pasó ayer? Nada solo que ese tal Alucard nos atacó de nuevo ¿De nuevo? ¿Entonces ya los ha atacado antes? Sí, como una vez por semana Al parecer los de ese laboratorio te quieren de vuelta Pues que intenten capturarlo todas las veces que quieran Nosotros los detendremos Por cierto, Sorrel necesito hablar contigo en privado Escucha, he estado investigando un poco acerca de ese laboratorio Y descubrí algo un poco extraño ¿Qué cosa? Parece que continuaron con el experimento en el que te estaban utilizando Solo que con otra persona Aunque no pude saber quién es Por cierto, nunca me aclaraste qué es lo que me querían hacer Solo sé que trataban de hacer algo para llenar sus ambiciones Pero, en realidad no sé cuál era el punto de todo esto Mientes, Moon, te conozco desde los 7 años Y sé lo suficiente de ti como para saber que esa no es razón Suficiente como para sacarme de ese lugar Cree lo que quieras, pero eso es todo lo que sé Bueno, me tengo que ir así que adiós Bien, adiós Lo siento Sorrel, pero, aún no es el momento para que lo sepas Y bien, ¿cuál es el informe? El chico sigue igual Cada vez su energía disminuye más rápido Y sus compañeros no serán suficiente para protegerlo del plan que tiene en mente Bien, ¿algo más? Sí, al parecer el que lo sacó de aquí está intentando obtener información sobre el proyecto Moon, ¿en verdad crees que descubrirás la verdad a tiempo? Bueno, espero que esté listo para lo que viene Que será algo grande, sin duda Señor, una cosa más Sorrel ha empezado a dudar y a investigar Al parecer ha robado información del laboratorio Aunque lo que robo no es algo de lo que debamos preocuparnos ¿Y qué fue lo que robo exactamente? Solo se llevo los planos de este lugar Bien, eso no será ningún inconveniente Siguiendo vigilando y monitoreando sus movimientos Yo me encargaré de los ajustes que faltan para llevar a cabo el plan Pero llevará tiempo Vamos 87, no me hagas esperar más Acércate y yo te destruiré ¿Lo prometes? ¿Pero qué? Otra vez tuve ese sueño de nuevo Bien, estos planos me ayudaran a llegar a la base de datos del sistema Pero ahora saben que robe esto Y ahora la seguridad será más estricta Pero no tengo opción No puedo involucrarlos a ellos dos Así que iré solo ¿Pero qué? Creo que lo seguiré sin que se dé cuenta Oye, ¿pero qué? ¿Tienes chocolate? No, ¿y por qué me estás siguiendo? Me pareció divertido Y no tenía nada que hacer xd Bien, lárgate ¿Por qué? ¿No puedo ayudarte en lo que sea que estés haciendo? Bueno, ahora que lo mencionas ¿Qué tan bueno eres peleando? Bromeas Soy uno de los mejores espadachines Si no es que el mejor Bien, demuéstramelo Ayúdame a entrar en un laboratorio Y a robar unos datos que necesito Me parece bien Pero a cambio quiero que me des chocolate De acuerdo, vamos No mentías Eres bueno Sí, tú igual Vamos El lugar debe de estar cerca Bien Según los planos es aquí Oye ¿Y qué es lo que estás robando exactamente? Es mi historial de cuando estuve en este lugar No sé por qué pero no recuerdo nada Y esto podría ayudarme a recordar ¿Estuviste en este lugar? Sí Me usaban para experimentos Pero cuando logre escapar de aquí De alguna forma Olvide todo sobre este lugar Bien, ya se completó la descarga Salgamos de aquí antes de que vengan más guardias Bien Bien, gracias Aquí tienes tu chocolate Bueno me tengo que ir Gracias por tu ayuda Adiós Espera Me llamo Mihawk Oh, cierto No me he presentado Me llamo Sorrel Un gusto conocerte Bien En caso de cualquier cosa Puedes llamarme Sin dudarlo Bien Bien, gracias Ustedes no deben involucrarse en esto Además no fui solo Me tope a un compa en el camino Y me ayudó a entrar y a robar los datos Bueno Al menos no fuiste solo ¿Y qué descubriste? Logré descargar todo lo relacionado sobre mí Pero está encriptado y no puedo verlo ¿Y por qué no se lo llevas a Moon? Él podría descifrarlo muy fácil y rápido No Él me está ocultando cosas de mi pasado Es posible que me dé información falsa O que simplemente no me lo diga ¿Y entonces cómo piensas descifrar lo que dice? Solo me queda encontrar a alguien que sepa de estas cosas Y que pueda confiar en él Mientras tanto hay que guardar esto bien Y de preferencia no le digas a Superfire Entre menos personas sepan de esto mejor Bien No te preocupes No diré nada Bueno Ahora salgamos de aquí Ya no hay nada más que hacer Y bien ¿Cómo va todo? Lord Es más difícil de lo que creíamos Los ordenadores deshorreglos El tienen una gran seguridad Además Por lo que pudimos ver en el video La información está encriptada Y eso nos retrasaría No podríamos ver la información Hasta dentro de varias semanas ¿Cuánto tiempo exactamente? Con suerte Un mes En ese caso hay que darnos prisa Y cuando logren entrar al ordenador de Sorrel Eliminen los archivos Hola gente Al otro lado del monitor Al fin traigo mi segundo capítulo Para mis 10 u 11 subs Que tengo XD Bueno Antes de presentarme Aclararé algunas cosas Primero Ya conocieron mis asistentes Mato y Superfire En realidad lo llame Superfire El legado de un amigo de la vida real Y si Sigue vivo Pero quise decir Legado XD Y Superfire Es su cuenta del Playstation 3 Por eso lo llame así XD Y eso era todo XD Ahora mi presentación Como saben soy Sorrel Mi edad Solo les diré que casi soy mayor de edad Vivo en Monterrey Nuevo León México También soy un freak Que le gusta los videojuegos y el anime Me gusta una gran variedad de comida Y no soy tan sociable Pero me gusta la idea de conocer a varios loquenderos Así como también me gustaría hablar con ellos Además que quiero darle las gracias a dos personas Que me metieron en esto del locuendo Moon Y Ryu Ellos fueron los que me ayudaron a ser loquendero Bueno Eso es todo por parte de este vídeo Espero no tardar otro mes y medio en subir el siguiente Pero lo típico de la flojera me ataca Y es difícil ganarle XD Bueno Eso sería todo Hasta el próximo vídeo Buen segundo el próximo video Yên que yo failed